Parece que ahora todos tendrán buenas noticias. Estoy mejor que nunca. Voy a ir a los condex y de la Roma. ¿Ya conseguiste trabajo? A huelga, dijo el ciente. Ay, qué calor. Excepto el pobre de Fernando. Bueno, ahí te encargo el changarro, Fernando. Rita Congelada, jueves al terminar en punto con Denise Merker. Soy tu dueña. Inicia 17 de agosto, 4.30 de la tarde con las estrellas. Mi hermano solo intentaba ayudar. Me dijeron que usted les podía ayudarme a encontrar a mi esposa y a mis hijos. Mótenme aquí el teléfono de su mujer, de sus niños. Sin saber que en realidad estaba enviando a alguien a su propia muerte. Mi papá nunca nos va a poder encontrar aquí. ¿Podrá corregir su error? Sin miedo a la verdad. Este sábado, 9 de la noche, con las estrellas. El dragón. Una gran pérdida cambió sus emociones. El amor no es para mí. Ya me enamoré una vez. No va a volver a pasar. ¿Qué te hizo la mujer que te dejó tan molido? Falleció recientemente. Pero no sus planes. Querido, me vas a presentar a tu amor. ¿A qué te dedicas, Miguel Garza? A las finanzas. Tengo que darles buenas referencias. No solamente voy a cambiar el rumbo de las cosas en México, sino en todo el mundo. Necesito que hagas funcionar estas empresas. Y el dolor nuevamente marcará su vida. Se agarró el pecho y cayó al piso. Mírame. Alberto, no me dejes. Mírame. Ahora, nada lo detendrá. El jefe soy yo. ¿Por quién? La victoria es aquella que se obtiene sin derramar una guataleza. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Yo voy a protegerlos como la hacía el abuelo. Ya no habrá reuniones de buena fortuna. No te pierdas a El Dragón, lunes a viernes, 9.30 de la noche. Un soñador comenzará a perder la esperanza. Indican que ya está fracturada. Es una fractura que genera una costilla izquierda, por lo que Jimena no podrá seguir en Bailando por un Sué. Pero regresará alguien a querer salvarlo. Yo quiero luchar por el sueño de Cerrito. Aunque los demás no lo permitirán fácilmente. Karenka, ¿tú sabes que yo te quiero mucho? A mí en lo particular no se me hace justo. No te pierdas Bailando por un Sueño. Este sábado, 3.15 de la tarde, con las estrellas. Este domingo te traemos un regalo sorpresa. Elige si quieres a todos los artistas que llegan a 100 mexicanos dijeron VIP. ¿Estás lista para ganar, mi amor? Listo para ganar con todo. O si deseas abrir la caja de locuras que te traen estos vecinos. ¡Que encontré la puja con life! O tal vez el gran premio que te darán en Minuto para Ganar VIP. Y está a punto de conseguirlo. ¡La ayuda! Mejor te regalaremos todos. Solo con las estrellas. Este viernes rendiremos tributo a la memoria del señor telenovela don Ernesto Alonso. Recordando a las musas que inspiraron a este creador de grandes historias de la pantalla chica. No estamos en tu barrio, ¿eh? Pues qué estima, ¿eh? Porque ya serías todo un hombrecito como yo. Hombre, ¿tú? No, tú eres un luchito. ¿Y qué lastimos me das? ¿Pone el testamento a mi favor y ya? No, no sé. Nunca sabes nada, eres un hígado. Tú decidiste irte a Valle con Miguel y yo decidí irme de antro con Lila. No le veo una diferencia. ¿Tú sí? Lunes a viernes, 5.30 de la tarde. Le pido de favor, doña Magda, que repare la fuga. Vamos a traer a un ingeniero, a un profesional. ¡Ya encontré la fuga, Jorge! Quiero que juntos hagan el casting de... Vaselina. La casa está muy sola sin ti. ¿Y por qué no haces una reunión con los vecinos? ¿Y si pongo algo de ambiente, pues, para relajarnos? No, yo creo que ninguno de los de aquí, pues, le haga eso. Pues, si yo nomás decía poner música. ¿Música? Ay, Luis, lo que te hace falta es sacar el estrés de tu cuerpo. Y yo te voy a sacar ese estrés. ¿Vamos a sacar el estrés los tres? ¿Sí? ¡Metralletas! ¡Eso, eso, venga! Me acabas de correr de la chamba. ¿Y si te quedas conmigo aquí en la conserjería? Yo me la imaginaba más grande. Ando trabajando. ¿Y qué no se supone que esa es la chamba del Germán? ¿Deberíamos a contratarla a ella? ¿Me van a contratar? Vecinos, este domingo, 7.30 de la noche, con las estrellas. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. Nuevo Palmolive Naturals Antibacterial. Fortalece las defensas naturales de tu piel, eliminando el 99,9% de las bacterias de forma natural. Algunos corremos rápido, otros creamos, muchos más soñamos. La capacidad nos hace luchar, insistir, salir adelante. Solo hay que ser capaces de quitarle tres letras a esta palabra. Teletón. Capacidad sin límites. En Noche de Buenas regresamos con todo. Los lunes y viernes serán terroríficamente divertidos con los relatos macabrones. ¡Hora, Otto! Llora porque está de luto. Los martes, el caos estará de vuelta con Lorenza. ¡Defiende a tu hombre! ¡Que explote la bomba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Buenas, más buenas que antes. Estreno 31 de agosto al terminar Dennis Merckx. Estos invitados llegan a demostrar que no solo saben de fútbol. ¿Qué es de ser político, Chutz? O sea, ¿estudiaste política y eso? Es involucrado. No me digas, pero tú me eras dedicado a eso, güey. No, de veras, no. Y el Vitor que sabe más de lo que todos creen. Me metí al internet y lo único que decía, sin alguien en bikini de vacaciones. Me metí, la vi y dije, no, sí, es noticia. No, sí. ¡Acompáñalos en Cien Mexicanos Dijeron VIP! Este domingo, 6.30 de la tarde, con las estrellas. Valentina tenía la vida de sus sueños. Te juro que te quiero, voy a luchar con toda mi alma por hacerte feliz. Pero el hombre que ella amaba la traicionó. De verdad te gusta. ¿Tienes todavía lo dudas? Que ningún hombre volverá a burlarse. Y ahora, con la cabeza en alto, empezará de nuevo. Lo que me hace falta a usted es un hombre de verdad. Ya me dijo. Intentando mantener su promesa. Cuida a sus animales que están en mis sierras. ¿Cuánto valen? Se las compro. Mis sierras no se las venden a usted ni en el pueblo. ¿Estás segura que es todo lo que quiere? ¿Lo logrará? Soy tu dueña. Inicia 17 de agosto, 4.30 de la tarde, con las estrellas. El dragón tiene corazón. No debería por alto peligro. Es que si algo te pasara, no te voy a dejar. Prometo que llegando hacemos algo divertido. ¿Qué tan divertido? Digo, para prepararme. Solo el amor hará invencible al dragón. Lunes a viernes, 9.30 de la noche. A grandes males. Ándale, métete. ¿Qué te pasa? Yo puedo solo. ¿No hables así, Francisco Antonio? Grandes remedios. Ma, tienes que venir al depo. Mi papá está muy mal. Aprenda. Francisco Antonio, ábreme. Cuarenta y veinte, viernes al terminar en punto con Denise Merker. Después de ver semejante actuación. Tendrás que pelear con papá, sí. ¿Ah, tú andas con papá, sí? No, mi único papá, sí, eres tú. No dudarás en darle el papel principal. ¿Te gusta la nieve? Mucho, mi amor, la de limón. Llévense ese mechudo. ¡Suelte! ¡Suelte! ¿Y a quién nombramos Wayne Platuani? Pues sería opción de ver a ver quién se presta. Ven a reír con Cantinflas en El Extra. Este domingo, cuatro de la tarde, con las estrellas. Cuando alguien tiene una familia se va, nada es igual. Pero tampoco cuando regresa. Una familia de diez. Nueva temporada. Domingo 23 de agosto, 8.30 de la noche. Manu solo intentaba ayudar. Me dijeron que usted tal vez podía ayudarme a encontrar a mi esposa y a mis hijos. Sonótenme aquí el teléfono de su mujer, de sus niños. Sin saber que en realidad estaba enviando a alguien a su propia muerte. Mi papá nunca nos va a poder encontrar aquí. ¿Podrá corregir su error? Sin miedo a la verdad. Este sábado, 9 de la noche, con las estrellas. Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis. Pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú, tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante. Y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo. Porque haremos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano México! México no se rinde. México no se rinde. Por el tuyo! México no se rinde. México no se rinde. ¡Suscríbete al canal! Los dejará marcados para siempre. Porque hay huellas que dejan marcas. Pero también hay marcas que dejan huella. Marcas que dejaron huella por su apoyo. Por su compromiso. La huella del optimismo. La huella de la responsabilidad social. Marcas que jamás dejaron de trabajar para mantener a México en pie. Marcas que entendieron que todos somos uno mismo. A todas esas marcas que dejaron huella. Gracias. Este regreso a clases será único. Y vamos a regresar super listos. Lunch hecho con amor, super listos. La mejor actitud, super listos. Libretas, tablets, todas las ganas y hasta saber cuidarnos, super listos. Regresemos super listos. Ovega Orrera, la campeona indiscutible de los precios bajos. Pero también solo en México, trabajamos en equipo y nadie se raja. Cuidamos a los que más queremos. Y cuando más lo necesitamos, improvisamos mesas para ayudarnos. Solo en México tenemos lo que necesitamos para recuperarnos. A nosotros, mexicanos y mexicanas. Cidral Mundet, a la mexicana. Cuando mi cabello se ve bien, estoy lista para lo que sea. Utiliza cremas para peinar sedal. Las preferidas de las mexicanas. Hay una para cada tipo de cabello. Teletón es el fruto de la generosidad de millones de mexicanos. Y hoy nos honra sumarnos a poner de pie a miles de personas que lo necesitan. Porque nos mueve México. Diez centros Teletón han realizado una reconversión hospitalaria. Con camas agregadas para pacientes COVID y no COVID. Además, se han realizado consultas presenciales y se estableció un seguimiento epidemiológico. También se han realizado pruebas COVID en personas con sospecha. Decidimos transformar la atención a las personas con discapacidad con telerehabilitación. Y también con consultas vía telefónica. Por otro lado, sumamos una ayuda humanitaria con el apoyo de los miembros del patronato. Mi agradecimiento es eterno. La difícil enfermedad de Lucía la hizo alejarse de sus hijas. Pero ahora está decidida a enfrentarse a quien sea con tal de recuperarlas. ¿Qué haces? No voy a perder a mis hijas por su culpa. Fui yo la que habitó al colegio de tu enfermedad. Esta historia me suena. Volumen 3. Viernes, 6.30 de la tarde. Estos invitados llegan a demostrar que no solo saben de fútbol. ¿Qué hiciste ser político, Chux? O sea, ¿estudiaste política y eso? Me lo he involucrado. No me digas, pero tú me lo has dedicado a eso, güey. No, de verano. Y el Vitor que sabe más de lo que todos creen. Me metí al Internet y lo único que decía, sin alguien en bikini de vacaciones. Me metí, la vi y dije, no, si es noticia. No, sí. Acompáñalos en 100 mexicanos dijeron VIP. Este domingo, 6.30 de la tarde, con las estrellas. Es mediar noces. Le haremos su despide al burro con todo y baby shower. Tendremos los juegos de minuto para ganar. Y una exclusiva con el Commander en lo que está sonando. 9 de la mañana, porque hoy... Este sábado te convertimos en el mejor superhéroe. Porque juntos venceremos el rey. Minuto para ganar VIP. Vamos muy bien, vamos muy bien. Más tarde pelearemos contra las situaciones desafiantes en... Como dice el dicho a fondo. ¿Tú crees que te tengo miedo? Y al terminar, lucharemos al lado de Manu para acabar con la injusticia en... Sin miedo a la verdad. ¡Eh, déjela! Todo esto y más, solo con las estrellas. Cuenta 1.517 defunciones por COVID-19 en México. En punto. Esta noche, más de cinco meses de pandemia, y se acerca al medio millón de contagiados. Me acaban de correr de la chamba. Vecinos, este domingo, 7.30 de la noche, con las estrellas. La jornada 3 del torneo Guardianes 2020 se pone mejor. Este domingo, Pumas contra Bravos. A las 11.45 de la mañana, el Orgullo Puma. La jornada 3 del torneo de los Bravos y toda la pasión de la Liga BBVA AMX se vive en QDM. Con las estrellas. Valentina tenía la vida de sus sueños. Te juro que te quiero y voy a luchar con toda mi alma por hacerte feliz. Pero el hombre que ella amaba la traicionó. ¿Tienes más de gusto? ¿Todavía la dudas? Juro que ningún hombre volverá a burlarse. Seguen alto, empezará de nuevo. Lo que le hace falta a usted es un hombre de verdad. ¿Quién dijo que no? Intentando mantener su promesa. Cuida a sus animales que están en mis sierras. ¿Cuánto valen? Se las compro. Mis sierras no se las venden a usted ni a nadie. ¿Estás segura que es todo lo que quiere? ¿Lo logrará? Soy tu dueña. Inicia 17 de agosto, 4.30 de la tarde con las estrellas. El Víctor y Albertano irán a una peligrosa aventura en el bosque. ¿Puiste escargar? Sí. ¿Qué tal que es un rion? Aquí no hay riones. ¿Entonces por qué se llama el desierto de los riones? ¿Podrán sobrevivir nosotros los guapos? Este domingo, 3 de la tarde, con las estrellas. Todos ustedes trabajan para mí. Y deben fingir ser una familia de verdad. Yo no me puedo quedar aquí en las noches. Pero vamos a ganar muy bien. Esto me hable, María. Tienes que hacerlo por tu hija, María. Felices todos. Hermanito. Canejos. Por fin mi familia. Por mi hijo, traidecito. Aunque el amor lo complicará todo. La mexicana y el güero. 17 de agosto, 8.30 de la noche. Algunos corremos rápido. Otros creamos. Muchos más soñamos. La capacidad nos hace luchar. Insistir. Salir adelante. Solo hay que ser capaces de quitarle tres letras a esta palabra. Teletón. Incapacidad sin límites. Ahora que volvamos a abrir, con Easy Negocios regresaremos mejor que nunca. Aprovecha estas herramientas. Easy Negocios 100. Dos líneas telefónicas con llamadas ilimitadas. Facturación electrónica y una terminal punto de venta. Paquetes desde 400 pesos al mes. Con Easy Negocios volvemos. ¿Sabías que Palmolive Neutro Balance tiene una línea antibacterial? Protégete contra virus y bacterias mientras cuidas el balance natural de tu piel con Palmolive Neutro Balance Antibacterial. Cuando mi cabello se ve bien, estoy lista para lo que sea. Útil tipo de cabello. Pendubriña P suppo. Ordénpeña. Estan Сергio. Ordénpeña. Ordénpeña. Ordénpeña.